El increíble mundo de Narnia existe fuera de nuestro propio mundo, por lo que en este vídeo te contaré la creación de Narnia. Al Barça es evidente que no le está ayudando absolutamente a nadie, es evidente, y repito que en verano el Barça va a fichar y esta gente va a volver a repetir que no, mira qué vergüenza, tal, un límite salarial negativo de no sé qué, no sé cuánta, el Barça fichará y tendremos que aguantar a esa gente otra vez como ya ha pasado en invierno. En verano otra vez lo mismo, ya lo veréis, pero bueno, ya que hablan de ayudas, ya que hablan de ayudas vamos a comentar algunas ayudas de verdad, pero ayudas no porque lo diga yo, no porque lo diga yo, no porque yo dé mi opinión aquí y tal, no, 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 ayudas porque lo dicen los hechos. Así que si vamos a hablar de manipular, de ayudas o de tal o de no sé qué, o si vamos a revisar la historia de los clubes, pues evidentemente por lo que hay que empezar es por el principio y por ahí, ya que estamos hablando ni más ni menos de cinco Copas de Europa, de aquellos que suelen presumir que si 13, que si 13, sí, habéis ganado muchas, yo he visto siete, yo he visto siete y cinco de ellas, por lo menos cinco han sido con Di Stéfano que debería haber jugado en el Barça. Hablemos de las ayudas reales que son estas, estas, las de un club al que han salvado a golpe de ayuda del Estado, las de un club que ha robado a Di Stéfano. Denominar como robo un acontecimiento tan importante, solo pone de manifiesto el desconocimiento que Mr. Seitan tiene sobre unos hechos de los que ha habido innumerables versiones. Personalmente yo me quedo con la versión de su protagonista, lejos de aquellos que han intentado desde el odio y el fanatismo, desacreditar unos hechos que ocurrieron con la supervisión de la Delegación Nacional del Deporte, la Federación Española de Fútbol y la FIFA. El resumen que hace Mr. Seitan de los hechos es cuanto menos osado, pero no se equivoquen, no se trata de una osadía valiente, es algo más cercano a la estupidez. El fanatismo de esta persona no le permite ver la realidad. Mr. Seitan, en su relato, omite que, un 7 de agosto de 1949, don Alfredo Di Stéfano tiene que emigrar a Colombia después de más de 8 meses sin cobrar ni un peso de River Play durante la huelga de futbolistas. De hecho, lo último que se llevó Di Stéfano de River fueron las palabras de su vicepresidente, Dr. Pardo, que decía, Si quieren enterrarse en Colombia, pues vayan allá a morir. Es en el preludio de los años 50 y en el Millonarios, cuando Alfredo Di Stéfano afirma en su biografía que se sentía un jugador profesional profesional. La describe como una etapa maravillosa y afirma que tuvo que marcharse a otro país porque quería asegurarse un polverín en el fútbol. Quiero decir con esto, que en el momento en el que Real Madrid va por el fichaje de Di Stéfano, año 1953, el dueño de jugadores millonarios, luego a partir del 1 de enero de 1955, Dios dirá. Quiero volver a recalcar que en el proceso que llevó Alfredo Di Stéfano al Real Madrid intervinieron no solo la Delegación Nacional del Deporte, o la Federación Española de Fútbol, o la FIFA, o el Real Madrid. El propio FC Barcelona, representado por un miembro de la comisión gestora que regía el club catalán por entonces, ya que su presidente había dimitido, debido a las críticas que sufrió por la afición culé, también formó parte de todas las gestiones necesarias para el desembarco de don Alfredo Enchamartín. Es un 23 de octubre de 1953, cuando don José Vidal Rivas Güels, en representación del FC Barcelona, renuncia en favor del Real Madrid Club de Fútbol por 4.405.000 pesetas a todos los derechos sobre el jugador y leyenda del fútbol don Alfredo Di Stéfano. Es así, y por esa cantidad, que el FC Barcelona se desprende del que para mucho es, sin duda, el mejor jugador de todos los tiempos. Dicho esto, entiendo el relato de Mr. Seitan como una pataleta, fruto de la impotencia de ver cómo su equipo pasa una mala racha provocada por ellos mismos. Deberías ser más crítico con tu club, pero imagino que es más fácil criticar al Real Madrid. Bueno, cuantas menos críticas reciba el Barcelona, más tiempo seguirán rigiendo el club igual y mejor para los madridistas. Eso sí, a llorar a tu casa. Y Di Stéfano en el Madrid. A la Madrid. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Si te ha gustado, me puedes apoyar dejándome un like. Suscríbete al canal si es de tu agrado y lo de la campanita ya sabes cómo funciona. Adiós. 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 Adiós.